No sé si han notado que de algunos años para acá, en algunos municipios empezaron a poner unos adoquines de colores con formas de relieves en círculos o líneas. Estos suelen estar en la mitad de la acera y en los cruces. Les voy a confesar algo, y disculpen mi completa ignorancia, cuando yo vi eso por primera vez yo pensé que era que se la estaban sollando mucho en espacio público. Y una vez estaba caminando con una amiga y le dije, uy, mira cómo están adornando la ciudad. Y ella me dijo, no tonto, no están adornando. Esos son guías táctiles para las personas invidentes. Y ahí aprendí que son ayudas para las personas que no pueden ver para que puedan moverse de manera segura por la ciudad, como también algunos semáforos con guías auditivas. Pero además de discapacidad visual, existen otras discapacidades. Afortunadamente también hay algunas ayudas para ellos. Pero como yo no sabía que era una guía táctil, tampoco tengo muy claro qué es eso de discapacidad. ¿Cuándo se considera que una persona tiene alguna discapacidad? La persona tiene una deficiencia, tiene una limitación, una condición de salud que hace que tenga alguna falencia, alguna limitación en su funcionamiento. Si el ambiente no está preparado, accesible, para que esa persona pueda interactuar en el ambiente como lo haría cualquier otra persona. Y si además la sensibilización por parte de las personas no está, pues esa persona muchas veces es que encuentra las barreras, ¿cierto? No necesariamente por su deficiencia, por su limitación, por su enfermedad, sino realmente por las barreras que nosotros les ponemos desde nuestras actitudes y desde el entorno como tal. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de tecnología de asistencia. Una de las cosas que más me impresionaba de Don Darío, un vecino ciego que tenía cuando estaba en Santo Domingo, era que hacía todo solo. Vivía solo. Uno a veces se lo encontraba de camino a la tienda y le ayudaba a cruzar la calle, porque allá no había guías táctiles ni semáforos con guías auditivas. Y como los colectivos pasaban a toda, pues era muy peligroso. Pero aparte de eso, Don Darío se defendía solo por completo. Y se lo tomaba con humor y se hacía chistes él mismo. Le decía, ay, mijito, es que yo no veo ni por la familia. Así era Don Darío. Pero yo nunca supe cuál era la forma de referirme correctamente a él. O bueno, a él sí, con el nombre, Don Darío. Pero, ¿cuál es la forma correcta para referirse a las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, el término adecuado es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, ¿cierto? No debemos decir discapacitado. O menos válido, ¿cierto? Porque es como decirle a la persona que vale menos. Entonces, por eso no nos debemos referir a ellos con ese tipo de términos. Si no sabían, ya saben, persona en situación de discapacidad. Así es como debemos llamar a las personas con deficiencias auditivas, visuales o con dificultades de movilidad. Pero una cosa es no poder ver o escuchar y otra no poder moverse. Por ejemplo, Don Darío, mi vecino que es ciego, no puede ver pero sí puede moverse con ayuda de su bastón. Pero hay personas que pueden ver perfectamente pero no pueden moverse de manera autónoma. Son diferentes tipos de discapacidad. Hay cuatro tipos de discapacidad. Las discapacidades motrices o motoras, ¿cierto? Que tienen que ver con el movimiento como tal. La discapacidad cognitiva o intelectual. Como el habla, como la escritura. La discapacidad mental, que es más asociada a enfermedades mentales como una esquizofrenia, un Alzheimer. Y la discapacidad sensorial, que es la de cualquier sentido que uno pueda llegar a tener alguna dificultad, ¿cierto? Bien sea la vista, bien sea el tacto, bien sea la audición, que son como los más comunes. Según la Organización Mundial de la Salud, a los aparatos o dispositivos diseñados y construidos para personas en situación de discapacidad, se les debe llamar productos de apoyo. Pero también menciona otro clave que es tecnología de asistencia. Engloba lo que son los productos de apoyo. Entonces, cuando se combinan el producto de apoyo, más el conocimiento de las personas, más todo el proceso de servicio para poderle otorgar adecuadamente ese producto a esa persona, entonces se habla de tecnología de asistencia. Durante el conflicto armado, que habían minas antipersonas, la mayor discapacidad que causaban estas minas era amputación de miembro inferior. ¿Por qué solucionarlo? Muchos de estas personas viven muy alejadas de las ciudades y de los centros de rehabilitación. Desplazarse hasta estos centros es muy complicado y en muchos casos costoso. Para esto entonces creamos una solución que se llama Sense Rehab, que es un sistema de biofeedback. Esta aplicación lo que permite es llevar esto a sus casas, no ellos, al centro de rehabilitación. Hacer una rehabilitación más entretenida porque es un videojuego y además le permite a los especialistas tener un monitoreo continuo del progreso. ¿Por qué crea adherencia? Porque al no competir contra la amputación, sino contra un juego, es mucho más didáctico. Desarrollamos un software y un hardware. El hardware tiene diferentes componentes electrónicos, un Bluetooth y se alimenta de una batería. Esto que vemos acá abajo es un microcontrolador que me permite adquirir las señales y luego mandarlas al computador, al software. Se utiliza un sensor de movimiento que tiene acelerómetros, giroscopios y magnetómetros y esta tarjeta también permite adquirir la activación muscular. Nos tocó empezar todo desde cero. Diseñar la tarjeta, cómo conectar este sensor de movimiento a la tarjeta que adquiría y luego cómo conectarla por Bluetooth para que no estorbara cuando estuviéramos haciendo los movimientos. La aplicación también la diseñamos desde cero, tanto para los usuarios como para el progreso que pueden ver los médicos. Mi mamá y mis tías se dieron cuenta que el abuelo estaba perdiendo la audición porque empezó a hablar más duro de lo normal. Uno lo saludaba, hola abuelito, y él decía, hola, ¿qué hago a mi hijo? Y no, ay, abuelito. Entonces fue donde el médico y le recomendó unos audífonos. El abuelo estaba perdiendo la audición por la edad, pero hay personas que nacen sordas y necesitan otras maneras para comunicarse, como el lenguaje de señas. Hay varias maneras, por ejemplo, el alfabeto clásico representado con gestos de la mano. Vamos a ver si me aprendí algunas letras. A, B, C. O un gesto completo que significa una palabra, por ejemplo, bonito. Y así se comunican en su vida cotidiana. Bonito. Es muy interesante que mencionas eso porque efectivamente a veces creemos que tecnología para personas con discapacidad pues tiene que ser súper tecnológica. No, realmente hay tecnología de bajo costo, de mediano costo y de alto costo. Hagamos entonces el ejercicio de los diferentes tipos de tecnologías disponibles y volvamos al caso de Don Darío. Al principio tenía un bastón de madera muy sencillo y luego tenía otro plegable que se doblaba. Parecía una de esas varitas con las que se hacen magia. Pero también tenía una regleta de braille. Parece muy sencillo, pero no lo es tanto. El papel va en medio de la regleta y luego de izquierda a derecha con este punzón se van marcando unos puntos en cada huequito. Depende el número de puntos y el orden significan letras, números o signos. Y luego de escribir pueden leer lo que escribieron con el tacto. Unos datos. En muchos ascensores tienen los números en braille, como también en los billetes. El número 5 en los teléfonos tiene un punto para que las personas invidentes ubiquen los números. De igual forma en los computadores con las letras F y J, que tienen una rayita para que ellos puedan ubicar las letras. Las personas ciegas, pues puede ser desde el bastón, que digamos es sencillo, pero es sencillo entre comillas. O sea, sí debería tener ciertas características. Que tenga el largo adecuado, que se pueda plegar, también es muy cómodo para ellos, para que en momentos que no lo tengan que utilizar lo puedan plegar y guardar más fácilmente que tener pues toda la extensión del bastón como tal. Muy importante que termine pues también como en una goma para que pues no se deslice fácilmente por la superficie, sino no se deteriore fácilmente. Entonces es pues como una tecnología, digamos, sencilla. Luis Braille nació en Francia y pertenecía a una familia de talabarteros. A los tres años y mientras jugaba en el taller de su padre, tuvo la mala suerte de herirse uno de sus ojos y este incidente desencadenó en la pérdida total de su visión a los cinco años. A pesar de su discapacidad, Luis se destacó por ser un buen estudiante y por eso recibió una beca para estudiar en la Escuela de Sordos y Ciegos de París. Los estudiantes de esta escuela usaban un sistema de lectura conocido como el Valentin Howie, que consistía en hacer todas las letras del alfabeto en relieve. Fue así como Luis Braille y muchos de sus compañeros pudieron leer muchos libros. También lograban escribir usando moldes que contenían las letras vacías, por cuyos bordes debía deslizarse el lápiz. A los 13 años, el director de la escuela le propuso a Luis Braille que probara un sistema de lectoescritura táctil ingeniado por un militar del ejército francés, que no era precisamente usado para personas ciegas, sino más bien una estrategia de criptografía militar empleada para que los soldados pudieran compartir mensajes durante las noches usando el tacto y evitando las palabras. El joven Braille aceptó el reto del director. Estudió el sistema militar y se inventó el suyo propio, que inicialmente tenía ocho puntos, pero lo perfeccionó a seis. Se trataba de una serie de puntos en relieve que no eran un idioma, sino un alfabeto compuesto de 63 caracteres formados de uno a seis puntos y que al ser impresos en el papel permite la lectura mediante el tacto. Junto a su amigo Pierre Foucault, Braille desarrolló una máquina de escribir para facilitar la producción de textos en Braille y le llamaron el ratígrafo. Braille publicó una primera versión de su sistema en 1829, pero todavía no era completamente aceptado. Sólo hasta 1853, un año después de su muerte, el sistema fue aceptado oficialmente por las instituciones. El sistema Braille se inspiró en un sistema de criptografía del ejército francés. Gracias a Luis Braille, las personas invidentes pueden leer o escribir usando el sentido del tacto. Esta es una libreta de apuntes en Braille. Lo que hacen las personas es pasar sus dedos por la superficie y según los grupos de puntos se dan cuenta que es lo que está escrito. Esto está escrito con una regleta como estas y aún se usa mucho, pero también hay otras aplicaciones para facilitar la vida de las personas sin visión o con poca visión. Por ejemplo, Text to Speech, que lo que hace es que traduce textos en audio y uno puede escoger el idioma o incluso la voz. También está Be My Eyes. Lo que hace esta aplicación es que uno apunta con la cámara al objeto que quiera conocer y esta aplicación le describe el objeto. Existe también la Sarillo GPS, que informa sobre rutas y lugares cercanos, pero no todas son para personas invidentes. Pero no solo hay apps para personas invidentes. También otro tipo de aplicaciones como Map for All dicen información sobre lugares que no están adecuados para personas con discapacidades. Por ejemplo, donde hay semáforos sin guías auditivas o donde hay zonas sin acceso a sillas de ruedas. Pues casi que cuando a uno incluso le hablan de discapacidad, uno en la primera tecnología que piensa es en una silla de ruedas. Los invito, de hecho, a que googleen en este momento y pongan silla de ruedas. A ver qué sillas de ruedas les aparecen. A ver, yo busco. Silla de ruedas, imágenes. Efectivamente, las que salen son como las que uno ve en el hospital. Pues tristemente nos aparecen unas sillas de ruedas que no deberían ser incluso para usuarios permanentes, que son las típicas que encontramos, por ejemplo, en un hospital cuando necesitan transferir a un paciente de un sitio a otro. Entonces, ahí hay un tipo de productos, ¿cierto? Que son productos para la movilidad. Pensamos mucho en silla de ruedas, pero no es la única. Las muletas, porque es que muchas veces podemos estar en situación de discapacidad temporal. Otro tipo de discapacidades a nivel motriz y que también, pues, digamos, son del interés general, son las personas con una amputación, ¿cierto? Tampoco se debe decir amputados, sino personas con una amputación. Y entonces aquí empezamos a pensar en prótesis. Hay diferentes tipos de prótesis también. Además, depende de si la amputación es a nivel de miembro superior o de miembro inferior. ¿Cómo funciona? Para los usuarios, escogemos el idioma y aquí podemos o crear un nuevo usuario o ingresar con uno que creamos nosotros o que nos creó el especialista. A continuación, entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer para hacer la terapia es conectar ese sensor por medio del Bluetooth. Le damos aquí conectar y es muy fácil. Solamente es ingresar un número en conectar. Luego podemos hacer, entonces, los ejercicios. Para los usuarios, tenemos tres juegos. Uno para cada fase de la rehabilitación, en donde podemos ver las instrucciones con su objetivo y luego una animación de cómo se debe ejecutar correctamente cada ejercicio. Entonces podemos ver que el personaje chuta cuando hacemos el movimiento para la barra, cuando está arriba del todo y para la segunda barra y chuta. En el segundo, que es para la fase postoperatoria, es el balance monopodal. Vemos, entonces, que el usuario tiene que evitar los obstáculos que aparecen. Un barco y una ballena. Si nos movemos, se mueve hacia un lado o hacia el otro. Y si nos chocamos contra un objeto, se acaba el juego. Y finalmente, es subir a un step o a una base estática. Esta es para la última base, que es cuando ya tiene la prótesis. Simplemente lo que tiene que hacer es evitar los obstáculos que sale subiendo a un step con este movimiento. Esta aplicación también nos permite acceder a diferentes tips porque estos ejercicios no son los únicos que se deben hacer durante la rehabilitación. Finalmente, una parte muy importante es tener una conversación con el especialista. Por eso, entonces, creamos el último módulo que le permite al usuario decir si hay dolor, si tuvo alguna lesión o ha tenido, o si tiene algún enrojecimiento y algún comentario adicional que quiera tener. Por ejemplo, dolor en el muñón. ¿Para qué? Para que el especialista pueda comunicarse con él dependiendo de la gravedad de esto. Esto permite, entonces, que un médico pueda atender a más personas sin necesidad de estar en contacto directo. Las barreras que encuentran, por ejemplo, las personas con discapacidad motriz, sí, definitivamente están muy enfocadas hacia el entorno, ¿cierto? Hacia el entorno, hacia que no haya una accesibilidad adecuada y una accesibilidad, pues, digamos, casi siempre lo asociamos con una rampa, pero no solamente con una rampa. Porque es que muchas veces la solución no necesariamente es una rampa, también puede ser un ascensor o una plataforma, pues, que sirva para equiparar diferentes desniveles. Muchas veces grúas, ¿cierto? Ellos a veces necesitan grúas para transferirlos de un lugar a otro, para facilitar esas transferencias y que no sea el adulto cuidador, el que, pues, o el cuidador simplemente, el que esté cargando con todo el peso de esa persona. Entonces, vean que ahí también tenemos otro tipo de tecnología y ya de pronto es una tecnología, pues, un poco más compleja. Para las personas con dificultades de movilidad, existe la silla de ruedas robótica Chiba. Rueda, como todas las sillas que conocemos, pero esta es capaz de transformarse literalmente ante un obstáculo con unos sensores que tiene en las ruedas que escanean el obstáculo y cuando llegan a la obstrucción, si no pueden girar, pueden transformar las ruedas en patas y así sortear el obstáculo sin que caiga el pasajero. También para las personas con problemas de movilidad, pero en este caso en las manos, existe la aplicación Moviboss para mover el puntero del mouse, pero con comandos de voz. Estas son tecnologías para problemas de motricidad, pero también existen las discapacidades cognitivas y mentales. Y para ser honesto, no sé cuál es la diferencia entre ambas. La cognitiva puede ser adquirida o congénita, ¿cierto? Que ya haya sido desde el vientre materno que se tenga. Cuando ya hablamos de discapacidad mental, es más por enfermedades que se adquieren, como una esquizofrenia, como un Alzheimer. En cuanto a la discapacidad cognitiva e intelectual, es más enfocada las barreras, yo pienso que en cuanto a la sensibilización de la gente. Muchas veces lo primero que nos genera la discapacidad es como ese miedo, como esa angustia, como cómo lo tengo que tratar, cómo tengo que referirme a él, yo le puedo hablar normal o le tengo que hablar diferente. Y que simplemente es ser conscientes de que esa persona es una persona como cualquier otro. Que quiere sentirse incluido en la sociedad. Entonces, de pronto, es más desde el punto de vista actitudinal y de sensibilización más que otra cosa. Surge a partir de un proyecto de investigación de la Universidad EIA en Medellín con una necesidad en especial y era concreta, comunicar a personas sordociegas, porque era muy complicado, ¿cierto? No tenían ni la vista al 100 ni el oído al 100, solo tenían el tacto al 100. Entonces, ese fue el sentido que se empezó a aprovechar. De ahí el desarrollo que surgió, la solución que surgió fue la primera versión del teclado Braille. Es un teclado que facilita la comunicación de las personas sordociegas y de las personas ciegas a través de vibraciones. Entonces, el mensaje se envía en Braille y se interpreta en lenguaje o en texto normal y la otra persona que no conoce el Braille también recibe el texto normal, lo lee y puede responder en ese mismo texto y el mensaje llega nuevamente a nuestro teclado y se decodifica. ¿Qué pasa con el teclado Braille cuando lo ponemos en etapas tempranas de comunicación de un niño con discapacidad sensorial? Ahí fue donde se empezó a consolidar lo que hoy somos, una plataforma de comunicación y educación inclusiva. Una plataforma que facilita la comunicación del estudiante con todo su entorno educativo y que facilita, por decirlo así un poco, las labores del profesor también dentro del entorno educativo. En nuestra plataforma tenemos dos partes. Primero, las escuelas virtuales y segundo, las aulas virtuales accesibles. En las escuelas virtuales empezamos a solucionar esa problemática de formación que tienen los profes y lo que hacemos es, tenemos una oferta educativa en la que les enseñamos a ellos cómo desarrollar lecciones basadas en el diseño universal del aprendizaje. En las aulas virtuales accesibles es donde nosotros ya conectamos nuestro teclado Braille y empezamos a facilitar la comunicación de los estudiantes con discapacidad sensorial para facilitar esa comunicación no solo con el profesor, sino con sus compañeros de clase. Nuestro teclado Braille se conecta vía Bluetooth o vía Wi-Fi a nuestra plataforma. El profesor ahí en la plataforma puede ver todo lo que el estudiante le ha enviado, también puede adjuntarle archivos de texto y esos archivos de texto vuelven y se van al teclado y se decodifican en Braille. Pero también tenemos una función es que la plataforma puede cambiar el contraste de color. Lo que te permite esto es facilitar la lectura para estudiantes también con discapacidad sensorial, pero que tienen restos visuales y que quieren hacer uso de ellos. Nos hemos dado cuenta que cuando la tecnología se concibe efectivamente como un facilitador y no como un solucionador dentro de cualquier proceso de vida o de vida independiente o cualquier proceso educativo, lo que hace es potenciar las capacidades de la persona en situación de discapacidad. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Entonces, la persona indiscutiblemente es lo primero que hay que tener en cuenta. Sus medidas, sus necesidades, en qué entornos va a usar ese producto de apoyo. Pensar en todo eso y conocer todo eso nos empieza a dar indicios en cuanto a los materiales adecuados que debe tener. En el diseño, en qué medidas debe tener, qué consideraciones se debe tener. Entonces, por eso muchas veces también es que los comerciales no necesariamente funcionan para todos. Y ya de ahí es muy importante hacer pruebas, poder hacer pruebas con el usuario, ¿cierto? Que el usuario pueda evaluar ese producto, qué tanto sí le sirve, qué tanto sí resuelve su necesidad, qué tanto no, si hay que hacerle algún cambio y demás. Por más simple que sea el producto de apoyo, es importante hacer ese entrenamiento con la persona, garantizar que sí está entendiendo cómo usarlo, en qué momentos no debe usarlo. Yo estoy convencida que la tecnología hace la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda tener una vida autónoma, independiente y demás, a que no la pueda tener. ¿Cierto? Que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan lograr importantes niveles de autonomía es posible gracias a personas que encontraron soluciones en lugar de quedarse mirando el problema. La tecnología de asistencia no solo se trata de aparatos altamente sofisticados, sino que se adapta a las circunstancias particulares que las personas requieren de esos artefactos. Ahí es cuando la unión de diferentes saberes por un propósito común adquiere sentido. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Gracias.